La verdad que una agenda muy cargada, se viene Feria del Libro, se viene Crack Bam Boom, luego de agosto y el 2 arranca la Feria del Libro en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa con entrada libre y gratuita de lunes a viernes de 13 a 21 y sábados y domingos de 10 a 22 horas. La verdad que una apuesta, una de las fiestas más populares de la ciudad, podemos decir el año pasado pasaron más de 300.000 personas por la Feria del Libro, creo que con colectividad y con Crack Bam Boom se ha convertido en una de las fiestas más populares de la ciudad y este año es repetir esa experiencia. La plaza va a ser tomada por completo para que se pueda disfrutar de un espacio de infancia, para que la gente también pueda comer algo en el espacio de foodtruck, va a tener lugar para sentarse, para disfrutar y después con una programación sumamente cargada durante todo el horario de la Feria del Libro, con homenajes, con momentos para reflexionar y es una feria que tiene la característica que también sirve como espacio de encuentro para los escritores, las escritoras rosarinas. En los talleres ya no puede hacer nada, la verdad que han sido un éxito, están todos los cupos completos. La feria lo que tiene como novedad es el crecimiento de la plaza, es poder tomar la plaza para que la gente pueda ir con la familia, poder disfrutar no solo de un espacio a recorrer, de comprar también algún libro porque tiene su objetivo la feria, pero también después de poder quedarse ahí a pasar un buen momento y a disfrutar de los espectáculos tanto artísticos como musicales que van a darse. Va a haber una carpa para 400 personas, para las charlas más grandes también, así que la invitación es a disfrutar, a recorrer y a pasar un buen rato en la feria.